El estallido social Al cumplirse 27 años del estallido social conocido como el Caracazo, el líder político opositor Enrique Capriles recorrió la zona sur del estado Anzuategui para promover el referéndum que revocaría el mandato al primer mandatario nacional, asegurando que esto evitaría una nueva rebelión. Nosotros no queremos un estallido social en Venezuela, ni queremos un golpe de estado. Esta propuesta que nosotros estamos trayendo es para evitar el estallido social, es para evitar el golpe y es para que los venezolanos tengamos un cambio pacífico, constitucional, democrático y electoral. Al considerar que actualmente el país se encuentra en peores condiciones que hace 27 años, Capriles aseguró que el sector opositor debe considerar todos los mecanismos contemplados en la Constitución Nacional para derogar al gobierno actual. Venezuela está cerca de 80% de pobreza en ingresos. Nunca antes Venezuela había tenido la violencia que tenemos hoy. Entonces hoy las condiciones de nuestro país nos colocan prácticamente en el camino de otro estallido social. Tiene que ser este año. Si el revocatorio no es este año, el revocatorio pierde sentido. Entonces no quiere decir que no vayamos por la enmienda. A pesar de recalcar que respaldará la decisión que tome la mesa de la Unidad Democrática, el actual gobernador del estado Miranda calificó como inaceptable que líderes opositores insinúen al pueblo la posible creación de una nueva lista Tascón. Personas que dicen que hay que salir a la calle, que hay que activar al pueblo en la calle, entonces en paralelo le digan a la gente que no puede firmar porque entonces puede ser una lista Tascón. Entonces es como una gran contradicción. Pregúntenle al pueblo en la calle si la gente está o no está dispuesta a firmar. Y la gente no es que dice que está dispuesta a firmar, es que está dispuesta a poner la huella, está dispuesta a que le tomen una foto. Aunque el gobernador del estado Miranda aclaró que actualmente no es un candidato a la presidencia, recordó que la mejor manera de crear conciencia entre la ciudadanía es con el recorrido de los sectores populares. Desde el estado Anzuategui Merían, Brito, Notiminuto.